muy buenas amigos y bienvenidos al pacific northwest bienvenidos a nuestra serie donde todo comenzó donde empecemos a subir vídeos vale la teníamos un poco abandonada como ya sabéis algunos sólo jugábamos aquí haciendo directos vale últimamente los dos o tres últimos vídeos que hemos hecho ha sido en directo vale y hoy pues digo vamos a echar aquí un ratillo vale vamos a grabar un par de capítulos de momento vamos a grabar uno y aquí tenemos los dos campos últimos que compremos en el directo creo que los compremos en el último directo que estaban plantados de patatas tanto el 10 como el 11 que tenemos ahí y el 12 que va junto vale pero lleva tiene hierba vale y entonces pues hemos alquilado nuestra nuestra recogida o cosechadora de patatas o como se llame esto sinceramente no sé cómo se llama cosechadora me imagino y vamos a empezar con ella a utilizarla por primera vez nuestra serie el tema de la patata los compremos ya plantados vamos a ver cómo funciona esto vamos a poner el menú de ayuda la ventana de ayuda desplegar la cosechadora ahí estamos vale la cuba va para el lado derecho vale perfecto pues lo dicho entonces vamos a empezar desde aquí para allá aquí tenemos John Deere con los dos remolques para echar la patata que saquemos de estos dos campos y nada pues lo dicho bajamos cosechadora encendemos cosechadora y nada pues esto es lo que vamos a hacer hoy vamos a cosechar la patata vamos a ponernos por aquí ahí está vale perfecto por aquí más o menos en línea recta ahí mucho ya la habréis usado vale yo es la primera vez que la voy a usar sinceramente nunca había trabajado la patata ni este tipo de máquina si en algún contrato vale pero no digamos en nuestra en nuestra partida vale así que nada vamos a dejar esto levantado así de momento hasta que se nos llene la tolva y eso vamos a hacer hoy ya sé que la tenía un poco abandonada muchos de vosotros no la habréis visto porque todos los que estáis llegando pues estáis siguiendo mi otra serie del sesión pero esta pues también la he jugado mucho le hemos echado muchas horas y es una pena dejarla abandonada porque es un mapa que me gusta bastante y como os digo pues llevaba tiempo ya sin jugarlo a excepción de los directos últimos que hemos estado haciendo vale y nada pues vamos a echar un ratillo de recogida de patata vale intentaremos hacer los dos campos no sé el tiempo que se nos llevará vale recoger la patata es bastante lento así que por lo tanto vamos a hacer los contornos vamos a ir haciendo vale bajamos ahí ahí está ya llevamos el 54% vamos a ir bajando esto vamos bajando esto y ahora cuando la hincaremos directo para allá vamos a cogernos el yondis que tenemos allí con los remolques y vamos a empezar a cargar el primer el primer llenado de esta recogedora de patata o cosechadora vale es muy peculiar está bastante guapa lo que pasa pues eso la patata es muy pesada para la hora de recogerla sobre todo si son campos grandes pero bueno ahí perfecto como después hemos roto más de la que hemos recogido ahí pero bueno no hemos hecho muy bien la maniobra bueno si no vamos a continuar a ver hasta dónde nos da esto vamos a quitar el menú de ayuda que ya no nos hace falta y nada pues como os digo aquí vamos a dedicarnos a esto tengo que enseñaros un yondis que hemos comprado también para la granja vale ya que hemos decidido tener en el directo creo que lo comenté tener solamente yondis de tractores vale y ahora enseñaré el otro que tenemos compremos que es de allí y tenemos pues tenemos otros dos allí que ahora vamos a ver nuestra granja vale lo voy a enseñar ahora mismo esto tiene una capacidad de 10.000 litros está a punto ya de llenarse como veis se saca bastante patata bueno 10.000 no son 9.500 vale la paramos y vámonos por aquí a coger el yondis lo tenemos aquí a lo lejos vamos a encender la luz vale ahí está tenemos este grande que ya lo viste y lo compremos en el directo en el último directo que es un yondis y este yondis me encanta la verdad está precioso y vamos a encararnos aquí que nos eche patata paramos nos volvemos a montar aquí la arranca la hemos parado porque claro como es alquila con cuanto más tiempo tenga de funcionamiento por más nos cobre el alquiler y barato no es el alquiler así que por eso paramos cada vez que tengamos que llenar el remolte tenemos que llevarnos la abonadura que tenemos allí de ahí también la compremos fuera de cámara yo la estuve enseñando y la usamos en el último directo y nada yo os animo a que nos guste que empieza esta serie también si queréis pasa que llevo ya 75 capítulos vale pero bueno nunca es tarde si os gusta la serie y demás he hecho muchísimas cosas en esta serie también sin el sesión vale porque no estaba cuando yo empecé esta serie aún no estaba el sesión y nada pues si os interesa pues ya sabéis empezar a echarle un vistazo a ver si os gusta empecemos plantando algodón luego pasemos al ensilaje compremos algunos campos talemos algunos campos de árboles en fin hicimos un poco de todo vale que podéis echarle un vistazo si no queréis verlo pues le echáis un vistazo por encima y si os gusta la serie pues ya ni seguirla pues es estupendo como digo pues tenemos ahí para los nuevos tenemos el campo 1 y 2 el 6 que es de hierba el 4 y ahora el 10 el 11 el 12 que es el que hemos comprado y donde pone esta acción de gas de gas arriba del todo a la izquierda que se ven como unos árboles ese campo lo compré y daremos todos todos los árboles e hicimos un campo ahí también bastante hermoso y grande vale que eso está también en los vídeos y en los directos por si queréis echarle un vistazo cortamos vamos a dar la vuelta una pedazo máquina es guapa lo que pasa que esto vale un dinerario pero bueno la hemos alquilado no hemos podido permitir el lujo de alquilarla y nada pues aquí está fijaos como va recogiendo la patatilla vale la desbroza digamos la saca de ahí la desentierra y entonces luego por detrás por aquí la va recogiendo y la va metiendo en su tolva a ver creo que sea así vamos con una máquina muy muy guapa luego hay otra que es para un tractor le pone adelante eso lo que está lo que va delante de la rueda y luego detrás donde lleva la tolva vale y entonces pues lo puede hacer también con el tractor es bastante más barato pero pues pero bueno hemos decidido por comprar la máquina directamente o sea alquilarla vale para que la veamos toda está muy chula también vale está a punto de llenarse justo a tiempo justo donde está el remolque hoy que duece mucho está esta máquina fijaos como filan las ruedas tiran una barbaridad la paramos ahí como ya os digo hay que ahorrar que a la hora son caras de esta máquina vale vamos a verla si queréis en garaje alquilado aquí está fijaos tiene tres metros de ancho solo y aquí está la máquina cosecha dura de patatas tecnología de patatas ahí está vale 496.000 euros vale la morquila por 25.000 euros y cada hora son 10.000 euros sabes que no es ninguna broma por eso os digo que es mejor pararla cada vez que tengamos que llenar el remolque de la tolva vale este campo lo compré sin abonar prácticamente sin quitarle si las malas hierbas si llegamos a pasarla antes de que de que se estuviera lista para para cosechar o desbrozar en este caso como veis se ven ahí que más vale pero no nos dio tiempo a abonarla porque ya solo tenía una fase de abonado y ya no me permitía hacer el segundo bueno dos fases de abonado porque sin el sesión no sé si lo sabréis con el sesión son tres fases de abonado y sin el sesión solo son dos vale no sé si lo sabréis vosotros que sólo se pueden dos abonados lo vamos a ver ahora en el mapa y le echáis un vistazo vale bajamos la bajamos ahí perfecto velocidad de crucero y ya veréis vamos a meternos en el mapa y le echamos un vistazo fijaos veis en el tema del abonado como son dos colores azul claro y azul oscuro vale a diferencia del sesión que son tres abonados vale mira tenemos el campo 4 a falta de echarle acá el 1 también este que también lo tenemos hecho y y lo hemos ya cosechado vale lo tenemos todo cosechado en el anterior directo lo hicimos cosechemos creo que fue la haba de soja y la vendimos todo vendimos todo el producto que saliamos de todos los campos y están listos pues como digo para empezar otra vez a trabajarlo que eso lo haremos pues en próximos vídeos o en próximos directos vale el próximo directo como ya sabéis será a los 400 suscriptores vale tenemos 367 creo y nos queda poquito ya por los 400 o sea que el próximo directo pues animaros y no esté suscrito y queréis ver un directo mío y queréis estar ahí hablando y comentando y demás mientras yo juego pues os animo a que suscribáis y lleguemos rápido a los 400 suscriptores que bien me vendo que bien me vendo seguimos aquí le vamos paramos damos el giro otra vez se hace pesado y no es un campo bueno la verdad que es grande no es que sea muy pequeño pero es bastante grande vamos a hacerlo desde dentro fíjate que preciosidad de máquina cuántos instrumentos tiene por todos lados cuánto botón cuánto pantalla táctico la verdad que es muy preciosa esta máquina es una preciosidad pero bueno lo que hacemos que la patata y la dierta es una preciosidad no podemos permitir el lujo de tener dos en este momento pero bueno tenemos que hacer también a la dali vale y hasta poco más vamos a hacer aquí estos restos que no nos pasen como antes bueno está a punto de cargarse al cien por cien ahí está Vámonos para allá Nuevamente al remolque Seguir cargando la patata Vaya por rascazo le pega La paramos otra vez Ahí está mi John Deere Qué guapo que está, me encanta Lo que más me gusta de este camión, de este tractor Es que puedes bajarle la suspensión Mira, ¿veis? De adelante, como amorra Está tremendo, me encanta Así como si estuviera descansando Como enfadado Tiene el morro como de enfadado Como mi coche Mi coche también tiene el morro de estar cabreado Le modifique el morro Le hice un Un bad boy se llama Esa mi coche que tengo Y parece más agresivo de frente Cuando mis tiempos de mozo Cuando yo era mozico En fin Bueno, vamos a seguir por aquí Vamos a trazar la línea recta Que luego no No tengamos pequeños escalones Que no me gusta un pelo Y nada, pues eso Pues como os digo Animo a que os suscribáis Compañeros Y me animéis Que le deis a me gusta Todos los vídeos que subo Vale Y que gracias a vosotros Pues cada día Me pongo a grabar mis vídeos A subirlos A intentar Hacer cosas nuevas Innovar Cambiar maquinaria En fin Pues para que no os aburráis Tengo mis pequeños fallos Como ya sabéis todos De vez en cuando La lío por ahí Con los tractores O con Cualquier cosa Pero bueno Nadie es perfecto Así que nada Vamos a dejar aquí Al empleado Vale Y vamos ahí A enseñaros Los dos tractores Que tenemos Vale Aquí está Tenemos el John Deere 48-40 Vale Que es un mod Fijaos que guapo Que está tío Me encanta Fijaos como suena Escucharlo Es una pasada tío Como suena Está guapísimo Fijaros las luces ahí Al lado de la cabina Vale La trasera Y la larga Sus luces de arriba De emergencia Vale Le he puesto La configuración estadounidense Porque la europea Lleva las faros Alante Digamos donde lleva El emblema De John Deere Vale Pero la americana La lleva ahí Al lado de la cabina La verdad que Es una pasada Este tractores Me encanta Como suena tío Como ruge Fijaros la puerta La puedes abrir La puedes cerrar Como era A ver Como se hacía Lo de la puerta A ver Ahí Ahí la cerramos Y la abrimos Perfecto Está muy muy guapo ¿Oí? Qué guapo que está Está guapísimo La ventanilla de atrás También puedes abrirla A ver Cómo era A ver Vale Suena bastante guapo También Vale Y nada Pues eso es Aquí tenemos Los dos tractorcillos Vale Que también me mola Este lo habéis visto En la otra serie Que tenemos En la del session En el New World City Que lo compré Lo que pasa es que Lo vendimos rápido Porque como firmamos El contrato con Fein Quedimos que quitarnoslo De encima Pero bueno Este tractor es una pasada Fijaos que guapo Que está Ahí como suena Está muy guapo Vamos a verlo aquí Si queréis En el garaje Está creo que En tractores pequeños O medianos No lo sé A ver Creo que es pequeño Sí A ver Dónde está No Mediano No Grandes no Es mediano Aquí está Y hay varias configuraciones Vale Miradlo Aquí está Nosotros tenemos Este ¿Cuál es? ¿Cuál tenemos? Este El de la rueda De adelante Grandes Veis Fijaos la configuración Podemos ponerle Un contrapeso Atrás Rarísimo A mí no me gusta mucho Pero eso no se lo he puesto Vale Podemos ponerle Contrapeso Y digamos La toma de fuerza De adelante Que no llega a ser Toma de fuerza Pero si va a coger A pero Vale Las ruedas Pues podemos configurarlas También con su Doble Contrapeso En fin Ya sabéis Y aquí está La configuración Que os digo La de americana A ver ¿Dónde está? Le quitan los focos De adelante Y se le ponen Atrás ¿Vale? O si no Pues lo ponéis Con las luces De adelante Donde tiene El emblema De John Deere ¿Vale? Está muy muy guapo Y entonces Luego tenéis este Que es el mismo Pero con las ruedas De adelante ¿Veis? Más pequeñitas ¿Vale? De esas de Digamos De carreteras Antiguas De toda la vida ¿Vale? Está muy currado Yo me la he comprado Con ruedas Sin grandes Porque me gusta Con ruedas Grandes ¿Vale? Y nada Pues Ese es mi nuevo John Deere También se hemos metido En esta serie Creo que En el directo No lo lleguemos a usar Vale Este ya ha terminado De trabajar Vamos a vaciarlo Vamos a vaciárselo En el remolque Ahí está No sé Que le quedará Todavía le tiene que quedar Es que estos remolques Le caen 40.000 Ahí Paramos ahí Vamos a ver Lo que nos queda No me queda mucho ya Vamos a arrancarlo Que vaya calentándose Que nos lo vamos a llevar Un poquito más para allá Y esta ya Otra vez para allá Y nada chicos Pues Este vídeo Lo estoy grabando Hoy sábado 27 Seguramente Lo subo ahora En cuanto lo grabe ¿Vale? Así que Subí uno esta mañana Y seguramente Este lo subo Ahora esta tarde ¿Vale? O sea que hoy Vais a tener Doble vídeo Doble partida Para quien le guste Verlo Ya sabéis Y como os digo Os invito a que veáis La otra serie La de Sesión Y esta Claro Las dos Si queréis verla Ahí ahí Hostia Como va apurando Ahí ahora Ahí está Vale Le vamos Hostia Que poca velocidad Tiene ¿No? Ahora parece que corre menos ¿O qué ha pasado aquí? Ah Porque va con esta Vale Porque no la he parado Vale Vamos a dar giro Ya llevamos Prácticamente Casi medio campo No Todavía falta Falta Para el medio campo Si Y nada chicos Pues Este ha sido el vídeo De hoy Del Pacific Northwest Para que Vayáis viendo también Esta serie Vale Que iré Subiendo vídeos también Y como os digo El próximo directo Será aquí Claro está ¿Vale? Vale No estamos dejando ahí Una hilera Estamos hablando Tantas cosas a la vez No puedo hacer Vamos a corregirlo un poco Ahí Vale Ahora sí Bajamos Es que queremos apurar Tanto el ancho Como siempre Y siempre la liamos Ahí estamos Otra vez Que ven Cuando no quiere No quiere Y este da bien Que esto Aquí hay Tres patatas Que Que luego Son caras Que por tres patatas Podemos perder Un buen dinero Pues nada chicos Vamos a ir dejándolo Por aquí ¿Vale? Ya habéis visto Mi nuevo John Deere Antiguo Ya lo Lo usaremos En el próximo vídeo O si llegamos pronto A los 400 suscriptores Lo probaremos En nuestro directo Así que nada Os dejo aquí Sigo yo Fuera de cámara Recogiendo la patata Haremos este campo Ya que Nos vemos En un próximo vídeo Un saludo Suscribíos Si no lo estáis Y Chao Chao